Hola a todos, soy Norma. Bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar del tema del agua. El agua es esencial para todos los procesos fisiológicos de nuestro cuerpo y para reemplazar lo que perdemos a través de la orina, de la respiración y del sudor. Tenemos que garantizar una correcta hidratación en nuestro cuerpo. Esto es que debemos de tomar agua antes de que sintamos sed, porque ya cuando sentimos los síntomas de la sed es porque ya vamos en camino para la deshidratación. Algunos consejos para completar nuestro requerimiento de agua es tomar un vaso de agua cuando nos levantamos en las mañanas, uno antes de cada comida y uno cuando nos vamos a acostar. También otro buen consejo es cargar nuestra botellita de agua para todas partes. Te voy a decir por qué es tan importante tomar agua para nuestro cuerpo. Regula nuestra temperatura corporal. Transporta nutrientes y oxígenos a las células. Amortigua y lubrica las articulaciones. Ayuda a prevenir el estreñimiento y reduce la carga de los riñones y el hígado porque elimina toxinas de nuestro cuerpo. Es recomendable tomar de 6 a 8 vasos de agua natural diarias. Aunque las bebidas azucaradas contienen algo de agua, para cuidar el control de peso mejor hay que tomar cosas que no tengan azúcar añadida. Esto es todo por hoy. Acuérdate de suscribirte al canal de Nutrición con Saúl. Gracias.